Música Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Con estas presencia y deseas me ayudaron Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya en alabanza Señor La alabanza de este pueblo es para ti Jesús Aplaudo al Señor Aleluya Que adoramos Señor Jesús Solo convence la gloria y la honra Quiero que escribas en lo más profundo Música Del corazón y de todo mi ser Música Que por mi sangre corra el temor de Dios Música Quiero que a cada paso de mi vida Música Tú estés presente y seas mi ayudado Música Porque mi alabanza de ti será Música Música Y en tu misericordia esperaré Música Porque mi alabanza de ti será Música Música Mis manos a ti levantaré Música Y en tu misericordia esperaré Música Música Música